Hola como están amigos de Youtube Si estás buscando como hacer Anuncios publicitarios De manera fácil y gratis En este video te voy a enseñar como hacer anuncios publicitarios Creativos, paso a paso Para ello te voy a recomendar una página Que yo siempre utilizo Porque me gusta, porque es muy fácil de usar Y bueno, y también te voy a compartir Algunos tips que tienes que aplicar A tus creatividades Para que puedan tener mayor alcance Donde lo quieras publicar En mi caso por ejemplo voy a enseñarte Voy a hacer un anuncio publicitario en vivo Un anuncio publicitario que sea para Facebook Puedes hacerlo de cualquier tamaño Yo te voy a indicar también dentro del video Como puedes variar las dimensiones Puedes hacerlo para cualquier otra red social también O para hacer publicidad con Google AdWords O ya sea con Facebook Ad Así que quédate este video para que Veas como lo voy a hacer yo Y como siempre lo hago yo Bueno, para hacer un anuncio publicitario Vamos a ir a la siguiente página Esta página Por si acaso te lo voy a dejar abajo en la descripción del video Para que accedas inmediatamente Esta página Necesita que esté activado tu Flash Tu Adobe Flash de tu Google Chrome Para ello simplemente Sin caso está desactivado Porque a veces no te va a dejar abrir Simplemente te vas aquí A los tres puntitos Te vas aquí a herramientas Perdón, acá a configuración Una vez acá a configuración Buscas acá lo que es Flash Y acá en dice Flash Acá vas donde dice configuración de sitio Acá si no me equivoco A ver, vamos a ver Si acá es Y aquí te vas a ir a la parte donde dice Flash A ver, ¿dónde está? Creo que si no me pasó Ahí está, aquí está Entonces simplemente tienes que entrar ahí Y aquí vas a activar esta opción Para que te permita utilizar el Adobe Flash Porque muchas veces me han dicho que esto no abre Porque necesite el Flash Entonces con eso te va a permitir Ya, una vez que estés en la página Lo primero que tienes que hacer es irte aquí A la página donde dice crear Te vas aquí en el editor de fotos Y aquí ya te da la opción Para que puedas abrir una imagen O ya sea una plantilla en tu computadora Pero en este caso todavía no lo voy a hacer Porque primero te voy a enseñar a descargar Lo que es la base, la plantilla Y también una imagen PNG Porque sabemos que las imágenes Generalmente cuando queremos hacer esta imagen Para anuncios publicitarios Generalmente es una imagen con una foto Yo para este ejemplo voy a hacer un anuncio Para una dieta para bajar de peso Es un ejemplo que simplemente te voy a dejar Si quieres puedes utilizarlo como modelo O ya sea si quieres puedes diseñar cualquier otra cosa Simplemente te voy a enseñar las bases Como tú vas a crear un anuncio publicitario Y para que tú también lo puedas replicar En diferentes temáticas Diferentes nichos como se dice Así que vamos acá Vamos a, en primer lugar para ir a bajar una plantilla Necesitamos un fondo Yo generalmente suelo utilizar fondos claros Ya sea celeste, puede ser rosado Puede ser amarillo O que sea este Un color este claro Crema por ejemplo Esa es cual es la temática En este caso Para hacerlo simplemente Cuando vamos aquí a Google Imágenes Es muy fácil ir a Google Imágenes Simplemente te vas aquí a Google Y te vas aquí donde dice Imágenes Una vez que estás ahí Acá vas a buscar por ejemplo En mi caso yo busqué color amarillo O fondo amarillo como dice aquí Fondo amarillo Y me llevó a esta página En esta página Tienes muchos matices de color amarillo Algunos son demasiado chillones También podrías utilizar si quieres Con texturas Como ves aquí Y eso a tu gusto A tu elección Dependiendo también como te decía Del tipo de publicidad que vayas a hacer Ahí es lo que le puedas hacer Puede ser en fondos también Puedes buscar fondos Rosados Fucsia tal vez O ya sea celeste O turquesa De acuerdo a la temática O a lo que vas a publicar En mi caso yo he encontrado Una por acá abajo Es un color crema Aquí está Simplemente le das un click Para descargarlo Y aquí Te vas a ir acá A la parte Acá le haces un click derecho Y le hacen guardar como Guardar imagen como Y acá simplemente Fondo amarillo Justamente lo que yo quiero Voy a ir aquí donde está videos Acá no tengo nada Y lo voy a descargar ahí Entonces este Otro también aquí También como voy a hacer una imagen Para un anuncio publicitario De una dieta Voy a poner pues una silueta Ahí delgada Acá ya he buscado Lo que es este Dietas Y de todas las imágenes Cogido esta Ah Muy importante Tú tienes que Acá Por ejemplo Yo he puesto adelgazar Tienes que poner Seguido de la palabra PNG Para que La mayoría de imágenes Que te aparezcan aquí Sean PNG Es decir Que no tienen fondo Si lo contrario Si te encanta Por ejemplo A mi me ha ocurrido Que hay unas imágenes Que me gustan Para un anuncio publicitario Entonces yo lo que hago Igual me la descargo Pero utilizo otra página Para ello Te voy a dejar acá En la parte superior De este video Porque si no sería demasiado largo Te voy a dejar este video Para que puedas convertir Una imagen a PNG Y si quieres En caso te guste una imagen Es una imagen ideal Para tu anuncio publicitario Vas a descargarla Igual Y la vas a convertir a PNG Es decir Que le vas a quitar el fondo En mi caso Yo he encontrado una ideal Para este anuncio publicitario Y así que voy a descargarla Simplemente Como te decía Es una imagen PNG Igualmente Guardar la imagen como Y acá Simplemente lo voy a guardar Como adelgazar Y lo voy a guardar Igual en la misma carpeta Que tengo aquí vacía Que es de videos Voy a darle en guardar ahí Y eso es todo Ahora nos vamos a la página Esta página que te recomiendo Este editor de fotos online Así que vamos aquí A abrir Y desde ordenador Puedes tener Si quieres Puedes quedarte una cuenta También en esta página Y acá simplemente Vas a poder Al tener una cuenta Puedes poder almacenar Tus fotos Y ya no te vas a tener Que subirla de tu computadora Si no van a estar en la nube Y en cualquier momento Puedes volver a utilizar Tus plantillas Como en el caso Que yo he hecho Puedes subir todas las plantillas Que tienes Para que La próxima vez que quieras Diseñar un nuevo anuncio Ya puedas tener aquí Tus plantillas Y editar muchísimo más rápido También puedes subir desde Google Drive Desde Google Fotos Simplemente Acá tienes varias opciones Yo ya como en el descargado Simplemente voy aquí A ordenador Y acá me voy a videos Y escojo mi plantilla La tía María Aquí la tengo Lo que me gusta de esta página Por ejemplo Esta Las dimensiones Son como para un banner Pero yo creo que lo que voy a hacer Es una imagen cuadrada Casi rectangular Para que tenga Mayor viralidad A lo que es en Facebook Sobre todo O en cualquier red social Porque cuanto más grande La imagen Es mucho mejor Cacta más la atención Del usuario Y puede acceder A la publicidad Ya sea una página web O sea un video de YouTube Donde tú quieras mandar A esas personas A las personas que Están viendo tu anuncio Entonces yo lo que voy a hacer Voy a redimensionar Esta imagen Simplemente la doy aquí Donde dice Cambiar tamaño Y acá Vas a destildar Esta opción de aquí Porque si no la destildas Cuando tú mueves aquí Por ejemplo Las dimensiones Te crece igual En las mismas proporciones En los dos lados O sea para que yo Para poner una imagen Para poder Personalizar cada valor Ya sea de la altura O de la anchura Vas a Cliquear aquí Voy acá Generalmente Para Facebook Son imágenes De 800 Yo generalmente Utilizas imágenes De 800 Por 900 Así que voy a darle 800 Acá voy a dar Perdón En anchura Solamente 800 Y lo voy a dar 900 Para la altura Le damos aquí En la palomita Y ya tenemos Esta imagen Que es precisa Para lo que voy a hacer Entonces este Aparte Si quieres Tú puedes variar La tonalidad Aquí tienes Esta opción Dice exposición Le damos un clic Allí Y acá vamos a tener Las herramientas Para poder Ponerlo en nuestro gusto Si tú crees Que el matiz La tonalidad Está bien Simplemente Continuamos Con lo demás Pero voy a Moverlo Para que veas Como es que tienes Que hacerlo Muy bien Y ahora Vamos a mover Por ejemplo Si le quito Sombras Casi no varía Porque es una imagen clara Aquí en A altas luces Si te das cuenta Ves como va Moviéndose Y que para Vamos a ponerlo Un poco más oscurita Para que sea más llamativa Aquí en contraste Puedes moverle contraste Como quieras El brillo también Puedes oscurecerlo Voy a aclararlo Un poco más Vamos a ponerlo Por esta altura Y le damos aquí Este En la palomita nuevamente Para que se apliquen Los cambios Acá también En caso de que se dé Una foto Una foto Algo que quieres Mejorarla La La foto Acá también tienes Para que pongas Este Ah perdón Aquí en los colores Quieres aumentar los colores O bajarle los colores Acá también tienes Para que muevas la nitidez Si quieres que sea La más Más nítido Ya Ahora lo que vamos a hacer Para poder Insertar la imagen Este png Bueno nos vamos a ir A esta opción de aquí Aquí donde dice Añadir Administrar Administrador de imágenes Damos un clic ahí Y aquí vamos a elegir De aquí Desde el ordenador Nuevamente Lo elegimos aquí En la carpeta Donde está Nuestra imagen png En este caso es esta La vamos a elegir Y la damos en abrir Antes de continuar Te animo a que te suscribas A mi canal de youtube Acá en la parte inferior Te dejo hasta mi El logo de mi Para que te puedas suscribir Y no te pierdas Los demás videos Que vas a seguir subiendo A este canal de youtube Es muy importante Que te suscribas Y que le des a la campanita Para que No te pierdas Cada video Que vas a subir A este canal de youtube Bueno Vamos a continuar Así que Ahora para Añadir la imagen Simplemente Le puedes hacer Un doble clic O simplemente Arrastrarlo Hacia la imagen Y a partir de aquí Le puedes agrandar Como ves Lo puedes ir agrandando Lo vamos a subir Un poquito más acá Acá lo puedes alargar Un poquito también Muy bien Y lo que vamos a hacer Ahora es añadirle texto Vamos a darle aquí Dale en texto Añadir texto Y aquí Vamos a poner Un texto Vamos a poner un texto Que haga alusión A la imagen Para que nos ayude Vamos a hacer publicidad Una dieta Muy bien Aquí he añadido ya un texto Simplemente Para añadir el texto Simplemente Como os decía Acá Le das clic Añadir texto Vas a escribir Acá Por ejemplo Yo he vuelto a elegir aquí Para añadir Cambiarle las fuentes Lo único que tienes que hacer aquí Le dice Acá en montar las fuentes Simplemente le das un clic allí Y aquí vas a poder Este Por ejemplo Aquí está Alpha Slab Este texto Puedes escoger De aquí También este de acá Y inmediatamente Se va a reducirlo Para que veas Como va cambiando Y vamos aquí A la siguiente Es de la misma Acá Así vas a ir buscando El tipo de fuente Que más te guste De acuerdo a tu De acuerdo al Anuncio que vayas a hacer Vas buscando así Simplemente para el modelo Estar probando Estar probando con todas No me varía demasiado Voy a volver al texto Que estaba inicialmente O a este también Que me gusta Vamos a ver Cómo queda este Si le pongo en negritas Voy a agrandarlo un poco Vamos a ver Si le pongo en negritas No Creo que llama mal La atención El anterior Voy a volver Al texto Que estaba Alfa Si Vamos a reducirlo Un poco Y acá Los colores Si también Para cambiar el color También este Muy importante También cambiar el color Voy a agrandarlo Un poco más Acá Ya está Ahora Para cambiar el color Simplemente Lo que vamos a hacer Es Vamos a cerrar acá Volvemos a dar clic allí Y Para cambiar el color El texto Simplemente te vas al costado En el tan negro Vamos a coger un color Más o menos Que tenga que ver Con la imagen Lo vamos a poner Tal vez Un Voy a En este punto de aquí Lo arrastramos Hacia la esquina Y de ahí vamos Moviendo los colores Para que veas Que color Le hace más Pues generalmente El rojo Es el que llama la atención Bastante En este tipo de cosas O puede ser un celeste También Un celeste Que contraste O puede ser también Este Un rosado Puede ser un rosado Pero le vamos a bajar Un poco más La tonalidad Ahí Acá Por ejemplo También lo que vamos a hacer Es este Vamos a Ponerle una sombra Si queremos poner Un filo a las letras Vamos a darle clic aquí Cuando dice contorno Le damos un clic allí Y acá le vamos a poner Un filo blanco Para que tenga Más definición Y acá Simplemente Lo dejamos igual En caso Tú quieras Quitarle el filo El filo Si no te gustó De repente El filo De repente Que se yo Le pusiste un filo rojo Y no te gusta Simplemente Le da clic aquí En transparente Y vuelve a la normalidad En mi caso Yo lo voy a dejar blanco Le damos un clic fuera Y listo Ahora Ya estamos casi terminando Ahora En esta parte Para que no quede vacío Generalmente Se suele poner un fondo Por ejemplo Yo generalmente Le pongo un fondo negro Con unas letras ya Con un producto En el nombre de un producto Por ejemplo Le voy a poner aquí Donde está estos corazones Si no me equivoco Aquí es Si aquí es Le doy clic aquí En este cuadrado Y esto lo vamos a ubicar Acá en la parte de abajo Lo puedes dimensionar Justamente Del tamaño Que quede exacto A la base Para que no se vea La imagen de la De la dama Ahí este Cortado Muy bien Y aquí Vamos a elegir Este rellenar Le vamos a dar Que sea color este De repente Un negro Vamos a ver Cómo se ve el negro O de repente Puede que sea un azul Vamos a ver Si nos queda bien Con el azul Puede ser con el azul Pero generalmente Para que no haya mal La atención Generalmente es con el negro Y lo que vamos a hacer Es este Añadir ahora Un texto aquí Voy a añadir el texto Voy a pausar Un momento el video Para ahorrar tiempo Muy bien Aquí ya este Le he añadido He inventado Un producto Este producto Realmente No se si se estira Pero bueno Lo he creado Para poder Hacer este ejemplo He puesto Dieta Ultra Far Lo nuevo Para adelgazar Rápidamente Es un tipo De publicidad Que realmente Se vuelve viral En Facebook Porque Tienen un fondo Llamativo Colores Que contrasta Bastante Y acá está El color blanco Que contrasta Muy bien Con lo que es Este El negro Pero me parece Que está un poco Muy serio Voy a ponerle Voy a cambiarle A otro color Que tenga que ver Más o menos Con lo que ya está Diseñado Vamos a ver Vamos a ponerle Por acá Voy a moverlo Por acá Y Creo que Ahí está un poco oscuro Voy a ponerlo Un poco más claro Algo así Algo así sería Generalmente También se utiliza Bastante el color Este El color Este Verde Verde Foforescente Que llama bastante La atención En mi caso Voy a bajarlo Un poquito más Para que no sea Muy Ahí Debería creo Sí Ahí Podría ser También podría ser El amarillo Vamos a probar Con amarillo Que tal nos va Con el amarillo Yo voy a irle acá El amarillo Una forma Bien rápida También de Poder poner Yo quiero poner Este matiz aquí Simplemente le das Click aquí Al gotero Y le das click Aquí Y en mi otra Maya se pone El mismo color Es una manera Muy rápida De poner la publicidad Pero bueno No me gusta Voy a poner A lo mejor Un color Este El color Otra vez El gotero Voy a poner Este color Para que sea igual El color De allí Y bueno Creo que así Se vería mejor Vamos a ver Si tiene un fondo Un fondo Contorno blanco Si se vería mejor Creo que ahí Se vería un poquito Mejor Ok Sí Ahí creo que Estaría mejor Voy a quitarle mejor El fondo Porque no me parece Que no queda muy bien Voy a ponerle Transparente Y así Así quedaría Contrato Todo contrasta Tiene aquí Su pequeña descripción Este en color blanco Para que contraste bien Con el blanco El color rosado Que hace juego Con este color De aquí Y el negro También que está Con la ropa Y las letras De esta manera Puede quedar ahí Nada más O si quieres También puedes añadirle Un marco Para que sea Más llamativo Todavía Simplemente Te mandas aquí A marcos Acá donde dice Border Y aquí Puedes poner un marco Este de acá Es el marco interior Este no lo uso yo Voy a cortarlo Acá puedes Puedo ponerlo Que sea Acá puedes ir viendo Ya Que ancho sería El marco Y aquí En el primer cuadrado Voy a elegir Que color Quiero que sea El marco En mi caso Voy a hacer Que sea Del mismo color De las letras Vamos a ponerlo Por acá El mismo color De las letras Que había Pero un poco Más delgado Por acá No sería Muy llamativo Allí Y le vamos a dar Ahí Y como ves Ya está Una imagen lista Para poder publicar En cualquier red social De esta manera Va a llamar Bastante la atención Siempre tienen que ser Las combinaciones El juego de letras Tiene que ser Que ir con De acuerdo a los colores De la imagen Para que te quede bien Para que No, para que pueda Llamar la atención Contrastar muy bien Bueno, esta es la forma Como voy a hacer Ya para descargarlo Simplemente lo único Que tienes que hacer Es darle aquí Guardar En el ordenador Y acá le pones Un nombre Va a poner anuncio Y simplemente Ya lo guardas Puedes acá A ajustar la calidad Puede ser La calidad Por ejemplo Si talles Lo mínimo Apixeleado Yo generalmente Lo pongo al máximo Para que esté bien Nítida Y le damos en guardar Inmediatamente Se nos va a guardar Pues en la carpeta De descargas Ya tienes que ir Simplemente allí Vamos a ir Para que veas Voy a ir aquí A la carpeta de descargas Y acá la tenemos La imagen Simplemente voy a Arrastrarme aquí Donde estaban Las otras imágenes Y acá está la imagen Simplemente la podemos Ver Simplemente abrir Con Visualizador de Windows Y acá está la imagen Acá está la imagen Y ya Fácilmente La puedes subir A Facebook O a cualquier Este red social Con cualquier otra Recibe donde quieras Hacer publicidad O ya sea Para utilizar Un anuncio publicitario Bueno Esa es la manera Como van a hacer Tus imágenes Así de fácil Espero que este video Te haya gustado Si te ha gustado Dale like a este video Compártelo Déjame tu comentario Y dime que duda Tuviste con respecto Al diseño Del anuncio publicitario Y también Suscríbete a mi canal De YouTube Para que no te pierdas Ninguno de los demás videos Que vas a ir subiendo Este canal de YouTube Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos En los próximos videos